Muy buenas gente, bienvenidos otro día más a mi canal, chicos y chicas Y bienvenidos a Moving Oats, ¿vale? Este juego está para todas las plataformas Comenzar partida Vamos a coger la tostadora mismo Por lo que se ve no tenemos compañero Bueno, entrenamiento, casa de Holly, mansión del terror y río Pankmore Vamos a empezar con el entrenamiento obligatorio A ver qué es lo que sale aquí, ¿vale? Roma no se mudó en un día El jefe Vamos a ver qué tal este juego Ponedme en comentarios qué os parece ¿Y esto? Esto no me lo esperaba Vale, este es el tutorial Con lo que veo Vale, ¿qué tengo que hacer? Amiguito Este es como un autoescuela, ¿no? La autoescuela de... ¿Qué? Vale, vale, ¿qué? ¿Qué? ¿Estas iluminando? con esto apuntamos y suelta para lanzar para que no se caigan se vea el 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 No cruces las estrellas. ¿Era qué? Focuse siempre en lo que necesita ser movido. Bien. Estás cerca de ahí. Yo creo en ti. ¡Lo hiciste! Estás mucho mejor que el Pomeraniano que tratamos de entrenar la última vez. Perfecto. Entrenamiento completado. Hemos pasado la prueba, chicos. Me han dado el diploma, ¿eh? El diplomita. Ahora vamos al juego en serio. Lo que pasa es que me gustaría jugar con alguien, tío, pero... Este es un juego para jugar con amigos, ¿vale? Vamos a la casa de Holly, que es una casa normal. 14 objetos. Mejor tiempo, ¿vale? Porque tiene que ser con amigos. Yo lo tengo que hacer solo. Lo cierto es que hubiera NPCs que te ayudarán, ¿no? No sé si se podrá poner o no. Pero... No sé. Lo voy a tener que hacer solo, ¿eh? Empezamos con algo fácil. Una casa de un dormitorio. Vale. Esto es... Un sueño de realidad, ¿vale? Me muero de ganas de empezar con este trabajo arduo y agotador. Tú no vas a hacer nada seguro. Tú seguro que estás en el camión. El que lo hago soy yo. ¿Vale? Todos los objetos que salen con interrogación... Tengo que cogerlos. Son muchos. ¿Vale? Vamos a ello. A ver. Esto no se sirve cogerlo. La mesa hay que cogerla. Venga, tostadora. Vamos a ponerlo todo bien. Porque si no lo pongo bien... Seguramente luego nos quepan las cosas. Eh. Venga. Tira la silla para allá. Vale. Sofá. Esto es enorme. Vale, vale, vale. Vamos a ponerlo así. Está guapo el juego, eh. Sería divertido jugar con amigos. Es que solo, tío. Ponlo bien. Vamos a ponerlo bien. Ahí. Como un profesional. Objetos. Tostadores. Uh. Arrancando los cables. Eso me ha gustado. Arrancando cables. Buah. Que potencia, eh. Se ha quedado ahí. La tele no la puedo lanzar, creo, eh. No tengo fuerza, tú. La tele hay que sacarla a mano. A mano. Y aparte hay que tener cuidado de no romperla tampoco, ¿no? A ver. Frigorífico. No la puedo lanzar por aquí, tío. Si tuviera un compañero. Lo lanzábamos. Me da igual. Frigorífico. Los cristales y todo. Topar, tío. Venga, venga. Sube el frigo. Vale. La tostadora luego lo cogemos. ¿Qué falta aquí? Esto. Toma. Me ha lanzado estupendo. ¿Aquí falta algo? La mesa. La mesa no se puede poder lanzarla. Creo que no. Uh. La mesa pesa mucho. Por la puerta. Por la puerta. Acabe la mesa, tío. Ahora quiero poner este rincón. Es como un huevo, tío. Ponla ahí mismo. Está salido. Mete el tostador ahí. La mesa. Empaca mesa. Mueve la mesa, tío. No va a dar por culo la mesa. 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 Compañero. A tomar viento. Y se rompe. Y se rompa. La radio. No va a dar por culo la mesa. No se si hay que cogerla. Esto hay que cogerlo seguro. Vamos al lío del montepillo. Vamos amiguitos, amigotes. Otra mesa. Da por culo. Esta no da mucho. ¿Qué falta? Mueve la cama, chaval. Me voy a partir aquí. El lomo. Me voy a dar el lomo aquí. Ay. Estoy sudando, chaval. Mueve. La cama no cabe. No ve la cama, chaval. Esto no es normal. No ve la cama, tío. Maldita cama. Venga. Joder. Con la cama, compadre. ¿Cómo la saco? No cabe, tío. No cabe. Estoy hasta lo mejor de la cama. Aquí sacan la perfecta, eh. Una hora con la cama. Que le den por culo la cama, tío. Así te lo digo. Vamos con esto. Que no la ha cogido. Ha tirado. No ve la cama si va a dar por culo, tío. ¿Y ahora cómo la meto yo aquí? La cama aquí no va a caber. La cama ahí no va a caber. Es lo único que queda. A ver. Es que no cabe, tío. Cabe justa, eh. A ver, a ver. Pon esto aquí derecho. Cojámoslo tranquilamente. No cabe. Ahora. Madre mía, dices deprisa. Pero si no cabe la mierda la cama, tío. Me jodas, tío. Me calla. Me calla. La cama aquí tiene que haber cogido lo primero. No cabe con las mierdas esto. Falta. Venga, vámonos Maldita cama, tío Ha dado por culo, ¿eh? Si no fuera hecho esto, perfecto Madre mía, ha costado No ve la cama Si ha dado por saco, tú 4.30 Casi no lo hago, ¿a ver? Con el completar un trabajo te dan bonificaciones ¿Vale? Lo de romper las ventanas, si no las rompes Pues te dan bonificaciones, no rompen ninguna ventana Trae los flamencos, también los flamencos Si los metes, te dan bonificaciones Está bien No está mal, chicos Buen juego, ¿eh? Pero está guapo para jugar con compañeros Solo es más rollete, ¿eh? Los dios para jugar con amigos Se puede jugar hasta 4, me parece Por lo que he podido ver Buen juego Hemos visto el entrenamiento y esto, ¿vale? Faltaría la mansión del terror y el río Packmore Que eso lo dejaré para vosotros, ¿vale? Para que lo juguéis vosotros ¿Vale? Ya sabéis que tenéis la demo disponible en Nintendo Switch Aunque está para todas las plataformas Y mirad si podéis jugar con amigos Hasta 4 se puede, ¿vale? Lo que pasa es que yo estoy solo Y no he podido jugar con nadie Pero fuera está guapísimo Un primer contacto con amigos Pero bueno, chicos Lo dejamos aquí Si os ha gustado, ya sabéis Todos vuestros pulgares arriba Suscribiros al canal Activad la campanita Y dejad vuestro comentario Adiós